Son de esas cosas que tú haces porque vas al país y luego de eso lo voy a tener que guardar, yo no voy a poder usar más, quizás en ninguna parte de la gira, pero sí es un concierto diseñado para México, que esté bien claro, el que vaya se va a dar cuenta, o sea, esto que vamos a hacer aquí esta noche voy a tener que hacerle a ustedes cuando vaya a Colombia, cuando vaya a Panamá, porque es un concierto dedicado a México. No sé, pero sí te puedo decir que nos hemos preparado con una superproducción de acuerdo al nombre y las exigencias que tiene la arena para que el público cuando me vea, yo siempre he dicho que es responsabilidad del público, el público es el que me lleva. Pero vamos a suponer que tenemos esta fe de que va a ser un superconcierto y que el público queda agradecido, ellos son los que me van a decir que ahora es mi próximo paso, son los que nos han dictado durante todos estos últimos 30 años. No hay ninguna decisión que yo haya tomado, que te puedo decir esta decisión de Víctor Manuel, yo puedo tener muchos sueños, pero si no tengo un público que me apoya, se quedan ahí, pero hasta ahora México me ha seguido abriendo las puertas y después de este, déjame concentrarme en este, que todavía estoy nervioso.